Narraciones de suspenso, terror y misterio El vínculo entre la radio y la imaginación es algo fantástico, como que de alguna manera te hace el productor audiovisual de todo lo que escuchas cada vez que sintonizas un dial. Todo aquello históricamente significó la formación de un género particularmente relevante, el radioteatro, un género que fue creado a partir de los años 30, partiendo en la desaparecida radio universo. Esto es Dramatopía, y quiero hablarte del recordado siniestro Dr. Mortis, la voz más terrorífica del radioteatro en Chile. En una época donde las películas y series eran menos accesibles a la gente, el radioteatro cumplía un rol importante dentro de la entretención en la gente que sintonizaba la radio a diario, sobre todo de noche. El siniestro Dr. Mortis se define como un personaje del radioteatro, la televisión, el cómic y la novela chilena, creado por el escritor y actor Juan Marino Cabello desde principios de 1940. La información sobre Juan Marino es bien poca y general, dando a conocer solo algunos aspectos sobre su carrera como guionista, escritor y director de orquesta, pero el Dr. Mortis fue su trabajo más destacado. Este es el personaje central de un universo literario y gráfico, y que se enmarca en los géneros del terror, el suspenso, el misterio, el policial y la ciencia ficción. Estamos hablando de una época donde el radioteatro era emitido en sucesivas emisoras a lo largo del país. En el caso del Dr. Mortis, que fue emitido durante años a principios de los 80, destacó en las radioportales de Santiago, y fue el compañero nocturno habitual de generaciones de chilenos que hasta el día de hoy no olvidan su peculiar introducción. Se iniciaba con la ominosa apertura de Una noche en el monte calvo, que era una pieza musical de terror compuesta por Buzorsky, seguida por la presentación del alfitrión de la noche, el propio Dr. Mortis, a cargo de su autor, quien emitía una lúgubre carcajada que te erizaba por completo. Luego venía la narración de una historia hecha por el mismo doctor. La dramatización de dicha obra fue realizada por un notable elenco de actores y un efectivo despliegue de efectos. Durante los relatos, el doctor solía contar en tercera persona, aunque a veces participaba como protagonista. Fue en ese entonces cuando a principios de los 60, el personaje fue editado a través del cómic, siendo publicado hasta 1970 por diferentes editoriales. Se alcanzaron a publicar unas 170 revistas. Hay que destacar los notables guiones de Eva Martinik, quien era esposa de Juan Marino. En esta década hasta llegó a la televisión, aunque fue por un corto periodo. Pese al término del radioteatro, en la década de los 80, el Dr. Mortis y sus historias contadas a través de los cómics sobrevivieron, volviendo a ser reeditado en 2011 bajo la forma de novela gráfica y cómics recopilatorios. Asimismo, es un referente obligado en internet, donde sus viejos radioteatros y sus cómics han sido repuestos por sus fans. Su creador, Juan Marino, nunca mencionó cuál era la verdadera esencia del Dr. Mortis, aunque juzgando por su interpretación de sus relatos, daba la sensación que fuera la encarnación del mismo Satanás, o algún otro demonio. Durante las emisiones del radioteatro, el Dr. Mortis era interpretado por el mismo Juan Marino, bajo la forma de un sujeto de voz grave, pausada y una carcajada satánica y peculiar. Aunque en el cómic mostraba una apariencia distinta bajo la forma de un apuesto sujeto de mediana edad, de bigotes finos, barbilla puntiaguda al estilo francés del siglo XIX, y dos mechones de pelo en las sienes que simulaban ser cuernos. Siempre se presentaba con la profesión de doctor y con diferentes alias como Tiz Morgan y Morganelo de Ortiz, entre muchos, y era perseguido como un malhechor internacional por todas las policías del mundo. Para las generaciones más actuales, puede que el siniestro Dr. Mortis no genere el mismo terror que hace más de 50 años atrás, considerando todas las producciones cinematográficas actuales que generan la misma sensación, con una estética nueva y ciencia ficción. Sin embargo, hay que considerar que el fenómeno del radioteatro se dio en una época donde escasamente existía la televisión. Dado esto, la calidad y producción de los relatos generaban en la gente todas estas imágenes auditivas de terror. Por tanto, también cumplían con el cometido de entretener. En resumen, reconocer el mérito del Dr. Mortis dentro de la cultura chilena y sobre todo del radioteatro debería ser algo obligado. Considero un despropósito que no haya tenido el reconocimiento que merecía. Porque claramente, la difusión de su trabajo a lo largo de los años posteriores a los 80 ha sido poco en relación a todo un gran legado que ha dejado un personaje como el legendario y siniestro Dr. Mortis. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y no olvides de suscribirte a este canal. Esto ha sido Dramatopía. 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 Gracias por ver el video.